Aurora Calleja Ahora pienso por qué aguanté tanto, por qué me dejé humillar hasta ese extremo, por qué no reaccioné, por qué. Me sentía como un despojo humano, no me valoraba en absoluto. Os voy a contar uno de los tantos episodios de mi vida. Cuando lo escuchéis, algunos pensaréis, pues no le veo tan duro. Pero para mí lo fue. Era cuidadora de un señor mayor. Para mí fue como un padre. En el mes de julio me dieron unas vacaciones. Íbamos a Málaga a estar con una hija y llevábamos a la nieta. Y el señor y su hija me dijeron, Aurora, nos tiene que mandar una postal. Por supuesto, les dije, se la mandaré. Salimos y nada más dejar la puerta, él, con gesto duro y altivo, dominante, me dijo, ni se te ocurrirá mandar esa postal. Yo, ingenua, le dije, ¿por qué? Y me contestó, pero si no sabes escribir. Tienes cantidad de faltas de ortografía, eres una inculta. Yo me quedé impresionada de la falta de consideración hacia mi persona. Mi nieta, que oyó esto, le dijo, ¿por qué tratas así a mi abuela? Si tú crees que no sabes, ayúdala. No consiento que la hables así. Yo sentí tal humillación que esa postal nunca llegó a su destino. No me atrevía a desobedecerle. Y a quien le parezca que esto es motivo pequeño, no lo es, porque la autoestima te la deja por los suelos. Ahora, desde la distancia, en el tiempo, puedo recordarlo sin llorar. Me siento contenta conmigo misma. Me siento contenta conmigo misma.